su servidor quien le habla el doctor Javier Palacio Celorio Roe, pastor de la Keila congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México le invitamos de parte de todos aquí a visitar la página de internet www.gozoipaz.org usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar copiar y regalar hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim el alma y el cuerpo tema número 6 el alma y el cuerpo tema número 6 y puedes ponerle como subtítulo por favor, profundidades del alma y del cuerpo profundidades del alma y del cuerpo ahora antes de iniciar el tema número 6 como tal voy a dar una recapitulación voy a retomar parte del tema anterior el tema número 5 decíamos que hay 4 elementos entre ellos la tierra la tierra el aire el fuego el agua entonces nosotros estamos formados de esos 4 elementos y la tierra y tú te podías preguntar amado aj hermano hermana realmente estaremos formados de tierra entonces ¿por qué los minerales? viene una pregunta ¿por qué los minerales? el calcio está en la tierra y necesitamos nosotros calcio para nuestros huesos ¿amen? para nuestros dientes es el cuarto factor de coagulación como médico te lo digo te lo comparto es el cuarto factor de coagulación cuando a una persona le falta calcio no coagula bien su sangre inclusive cuando nosotros hacemos una transfusión sanguínea a través de los bancos de sangre ahora por la cuestión del SIDA y demás tenemos que ponerle una ampolleta de calcio a la bolsa de sangre para que sea todavía mejor la transfusión el magnesio también está en la tierra y el magnesio nosotros lo utilizamos o es necesario para los músculos cuando una persona no tiene suficiente cantidad de magnesio en su cuerpo entonces pueden empezar calambres como cuando falta el cloruro de potasio y entramos a otro mineral cloruro de potasio son sales son minerales que están en la tierra entonces cuando un niño es deshidratado cuando una persona está deshidratado lo primero que ponemos en una solución lo que es mal llamado suero porque el suero es otra cosa pero es solución ponemos una ampolleta de potasio podemos poner una ampolleta de magnesio hay magnesio tomado en tabletas para las personas que tienen algún problema de falta de este mineral ¿por qué recetamos los médicos cobre? ¿y por qué recetamos también zinc? son minerales que están en la tierra y lo necesitamos nosotros como humanos ¿por qué recetamos a veces fumarato ferroso? fumarato ferroso es hierro como tal es fierro como tal es un mineral también entonces esto lo quise retomar por si alguno todavía tiene alguna duda de que tengas tierra este es formado a través de por parte de la tierra por parte del eterno a través de la tierra cuando dio el soplo de vida pero primero tomó polvo ¿amén? ¡aleluya! ahora sobre las enfermedades y dije que quiero retomar algo del tema anterior sobre las enfermedades si alguien es diabético y ya lo sabe que es diabético entonces se tiene que tratar médicamente en primer lugar en lo espiritual y se tiene que tratar también médicamente a lo que vamos a entrar ahorita sobre las profundidades del alma y el cuerpo en este tema y los temas que siguen es que no debemos de ser descuidados con nuestro cuerpo porque es el Mishkan que el eterno dispuso para que estuviera nuestra alma entonces si una persona se sabe diabética y sigue tomando voy a ser claro acá Coca-Cola de la que trae calorías y dice soy diabético pero no importa eso es un pecado porque está ya dañando de una manera discriminada su cuerpo o una persona que sea diabética también y diga bueno soy diabético y que no pasa nada y pasteles y dulces helados etcétera entonces eso si se considera pecado porque entra dentro de la gula la persona se tiene que cuidar o una persona que padezca un problema de ácido úrico en lugar de cuidarse o tratarse y empieza a comer más carne del animal o tomar bebidas alcohólicas está dañando su cuerpo y si una persona padece gastritis o colitis pues lógico que se tiene que cuidar del picante y cosas de ese tipo entonces si ya lo está haciendo indiscriminadamente si ya lo está haciendo de una manera voluntaria consciente está dañando su cuerpo y eso es pecado ¿se entiende? es decir que no es pecado tener la enfermedad no es pecado el pecado es que ya teniendo la enfermedad se siga agrediendo al cuerpo ¿se escucha? aleluya entonces todos a cuidarnos todos a cuidarnos si eres diabético no hable mal contra tu diabetes que quede claro esto luego empiezan los sentimientos y las niñadas de que ay habló mal porque estoy diabético no, no, no no hable mal de eso estoy hablando que si una persona es diabética se tiene que cuidar si una persona es hipertensa se tiene que cuidar si una persona tiene gastritis o colitis se tiene que cuidar si una persona tiene problema de ácido úrico se tiene que cuidar y hay muchas más formas de que vamos a ir analizando ahora decía yo que es el alma y el cuerpo número 6 y las profundidades del alma y el cuerpo entonces la fuerza de atracción pon fuerza de atracción es Yahweh para el alma eso lo habíamos ministrado en temas anteriores y actúa como la gravedad de la tierra atrayendo constantemente el alma hacia él porque es su fuente espiritual el eterno crió el espíritu el alma y el cuerpo entonces el eterno Yahweh va a actuar bendito es su nombre como la fuerza de gravedad es una fuerza de atracción así como la fuerza de gravedad de la tierra así va a estar actuando Yahweh con sus hijos y con los que no lo quieran ser todavía entonces hay una fuerza de atracción positiva buena que es Yahweh pero también hay otra fuerza de atracción y más que de atracción es atracción hacia el pecado pero es una repulsión que es el materialismo es una fuerza de repulsión y no es más que el materialismo entonces tu alma fue creada por Yahweh y él te está llamando la fuerza de atracción así como la tierra en la fuerza de gravedad tú sabes si sigues a Yahweh o tú sabes si sigues el materialismo mundano entonces comparemos la fuerza de gravedad de la tierra la naturaleza creada por Yahshem Yahweh que él es perfecto no necesita ningún consejo nuestro la fuerza de gravedad de la tierra nos mantiene aquí en la tierra si no saldríamos volando todos por eso cuando ministré sobre el milagro que hizo Yahweh cuando Joshua o Joshua oró para que el sol se detuviera decíamos que no es que el sol se detuvo sino que la tierra se detuvo 48 horas entonces no salieron todos volando ahí y no hubo marejadas por la intervención divina ¿amen? ahora solo una fuerza opuesta pequeña anótalo permite que nos podamos mover aquí en la tierra entonces ¿hay fuerza de gravedad? sí por eso si tú das un salto que es lo correcto o brinco si es más correcto es salto vuelves otra vez a la tierra volvemos otra vez a la tierra es una fuerza opuesta pero es muy pequeña y permite que nos podamos mover que podamos caminar aún así las personas que pueden saltar muchos metros ayudados a través de una garrocha y demás van a caer otra vez a la tierra por la fuerza de gravedad entonces la fuerza de gravedad entonces comparemos que el cuerpo es el alma y que la tierra sin ser irreverente fuera el eterno en cuanto a su naturaleza vamos a después explicarlo sobre los atributos de Elohim Yahweh entonces esa pequeña fuerza es la que nos permite movernos acá si no ni siquiera nos podríamos mover porque sería tal la gravedad de la tierra que ni siquiera pudiéramos movernos tú y yo podemos aventar una pelota hacia arriba y por muy grande que sea el aventar la pelota hacia arriba siempre va a tender a caer porque es atraída por la tierra nuevamente vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios por favor Proverbios 10.25 esto que yo te estoy explicando es muy importante que lo tomes en cuenta amado hermano hermana Proverbios 10.25 y vamos a leer entonces en Proverbios 10.25 voy a leer para que quede grabado después lo leen juntitos por favor ya lo tienen amados Proverbios 10.25 como pasa el torbellino así el malo no permanece más el justo permanece para siempre a ver todos son una sola voz o men así que si tú eres atraído por Yahweh y tú te dejas atraer por él entonces tú vas a permanecer por siempre porque eres justo sadik pero el que está pecando constantemente es atraído por Yahweh atraído por Yahweh que es su fuente espiritual la fuente divina pero como no se deja gobernar por Yahweh va a acabar así como pasa el torbellino así el malo no permanece así que no permanece atraído por Yahweh porque él quiere seguir sus propios caminos por eso empecé iniciando inicié el tema perdón diciendo que hay dos fuerzas de atracción buena y mala a quien vamos a seguir ahora el sadik el justo es el fundamento del mundo gracias a Yahweh es el fundamento del mundo si hay dos fuerzas entonces así como Yahweh actúa bendito es su nombre como fuerza de atracción para las almas que le pertenecen así también el maligno el satán está atrayendo a los demás entonces por la ley o por ley más bien la fuerza de gravedad del mundo o en este caso del sadik atraerá a la gente atraerá a la gente ¿por qué? fíjate muy bien yo acabo de mencionar en un inicio que la fuente de la atracción buena lógico la única buena es Yahweh Yahshua entonces aquel que aquí en la tierra se comporte justamente siga la Torah tiene el Ruach HaKodes tiene a Yahshua HaMashiach él va a actuar como fuerza de atracción para los demás aquí en la tierra ¿se va entendiendo? ¿se va entendiendo? entonces por ley la fuerza de gravedad aquí en la tierra es el sadik él va a traer a la gente para llevarla hacia Yahweh no hacia él sino hacia Yahweh entonces hay otra fuerza también opuesta a la Kedusha y entonces dicen las personas bueno no vamos a hacerle caso a este loco o a esta loca que está hablando de la Torah mejor vamos a seguir la otra corriente o la otra atracción vuelvo a repetir para que vaya quedando claro sobre las profundidades del alma y el cuerpo Yahweh es la atracción la única atracción buena que hay Yahshua HaMashiach y HaSatán es una fuerza pequeña no me refiero a la de la tierra en cuanto a lo físico y él va a atraer a muchos más porque la mayoría de la gente quiere lo malo pero el que tiene el sello y el bautizo el Tbilad el Raja Kodesh el Tzadik entonces él actúa el eterno Yahweh permite que ese Tzadik actúe como fuerza de gravedad para atraer a los demás y llevarlos a los pies de Yahweh se va entendiendo entonces tú empiezas a ministrar Torah y empiezas a ministrar Shabbat los verdaderos nombres Yahweh Yahshua Raja Kodesh Shabbat el verdadero día de adoración entonces tú vas a empezar a atraer a la gente hacia ti pero para llevarla a los pies de Yahweh si una persona no tiene esas características del poder de atraer entonces está sirviendo al otro al maligno no hay otra forma entonces los pongan mucha atención por ¿cuántos están atentos a pesar del sueño? decía yo que hay otra fuerza opuesta a la Kedusha a la santidad y esa fuerza es la que tienen los que no conocen a Yahweh y quieren alejar a la gente del Tzadik o de la justa voy siendo claro se va entendiendo entonces una persona que tiene Raja Kodesh va a tener la fuerza de atracción porque tiene el Raja Kodesh no sé veo como muchas caritas que no me están entendiendo todo lo que es en lo espiritual repercute en lo físico y lo físico repercute en lo espiritual vuelvo a repetir Yahweh es la fuerza de atracción para las almas porque es la fuente espiritual pero también hay otra fuerza la del mal la de Hasatán el Señor le reprende el nombre grande de Yahshua Hamashiach y está atrayendo las almas hacia Él muy poquitos deciden dejarse atraer por Yahweh y su bendita Torah Yahshua Hamashiach la Torah viviente la mayoría decide seguir a Hasatán eso es en lo espiritual aquí en la tierra no hablando de la ley de la gravedad no hablando de esa ley aquí en la tierra hay justos pero también hay injustos el justo como tiene el Raja Kodesh de Yahshua Hamashiach lo espiritual entonces actúa como fuerza de gravedad para atraer a los demás es como un imán si me doy entender pero la fuerza opositora los que sirven a Hasatán van a decir no, 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 no vénganse dejen al sadik esa fuerza opera en todo el mundo si tú tienes la Torah viviente que es Yahshua Hamashiach quien es Yahshua Hamashiach entonces tú eres un justo y cumples bien con la Torah pero la otra fuerza va a decir no no dejen al sadik no van a decir pongan mucha atención amados preciosos no van a decir dejen a Yahweh no porque el diablo se disfraza como ángel de luz no van a decir esa fuerza opositora no van a decir dejen a Yahweh no cumplan la Torah no, no van a decir eso van a decir un grupo eso es en todo el mundo ahorita lo estoy encontrando administrar por internet van a decir dejen al sadik no le van a decir justo le van a decir dejen a ese loco o a esa loca déjenlo porque ellos no lo saben pero quien está gobernando su vida es satanás y aquí en la tierra dispuso que los sadikim portadores de la verdad de Yahshua HaMashiach somos fuerza de atracción para las almas y la gloria es para el eterno amén y entonces quiero que entiendas esto bien clarito amado no van a decir deja Yahweh deja la Torah no, no van a decir eso se disfraza se camuflea para que se entienda van a decir no apartémonos del sadik aquí en la Torah tenemos el ejemplo más claro diciendo busquemos otro líder que no sea Moshe Moshe era la fuerza de atracción porque tiene el Ruach HaKodis de Yahshua HaMashiach ¿amen? de Yahshua y Yahweh quien es el mismo Elohim y entonces él era atracción para los demás como Abraham Isaiakov pero ellos no decían dejemos a Dios para que se entienda no, no decían eso busquemos otro líder y si el líder era Moshe y estaba lleno de la presencia de Yahweh que otro líder iban a buscar sino no que estuviera a las órdenes de Satanás ¿cuántos de este grupo entendieron? no se oye ¿cuántos de este grupo entendieron? ¿cuántos de este grupo entendieron? ¿cuántos de este otro grupo entendieron? entonces tú tienes que seguir a Yahweh pero por lógica el Eterno puso varones en la tierra y hay muchos en la tierra que tienen la presencia bendita en el Ruach HaKodis de Yahshua HaMashiach y ellos son como atracción para los demás voy a ir ahí a esa Keilah X en tal parte del mundo porque ese varón tiene la unción de Ruach HaKodis pero habrá otros que digan dejen al loco ese dejen al al sadic no van a decir sadic dejen al loco ese ese está loco ese está mal no van a decir dejen a Elohim Yahweh no van a decir eso tienes que entender eso porque Shaul dice que no no ignoremos las maquinaciones del diablo para que él no gane ventaja entonces el grupo de personas no va a decir dejen a Yahweh sino dejen al sadic dejen al justo pero no le llaman así sino dejen al loco se va entendiendo amados te ha pasado eso verdad estás con el loco de palacios pero tú estás con el eterno aleluya y si él bendito es un hombre bendito es solamente él está levantando varones a nivel mundial para que traigamos a las almas y las llevemos a sus pies y sean sellados y bautizados con el bendito Ruach HaKodis entonces es así la fuerza opositora no te va a decir deja a Dios la fuerza opositora de Hasatán te va a decir deja a ese loco porque el que está ungido a nivel mundial son muchos ajín ellos son fuerza de gravedad para llevar las almas a los pies de Yahweh ahora la función de esta gente que está llevando la fuerza opositora es alejarlos a como del lugar del sadic alejarlos anótalo alejarlos a como del lugar del sadic pero después les cae un velo y se vuelven más ciegos de lo que ya estaban el sadic los atrae hacia Yahweh los lleva hacia Yahweh mientras que los murmuradores los atraen hacia Hasatán no hay otra no hay otro camino amado dice Shaul y como está escrito en español antiguo no os hagáis no os hagáis está en las danak o las biblias de traducción del español antiguo no os hagáis entonces el sadic los atrae hacia Yahweh y mientras que los murmuradores los chismosos esos van a atraer a la gente hacia Hasatán pero vuelvo a repetir recuerda el diablo se disfraza es mentiroso desde el principio dice Yahshua Hamashen Yoganan 844 entonces no va a decir grábatelo muy bien esto por favor no va a decir dejen a Dios dejen de dejen de seguir a Dios dejen de seguir a Yahweh no, no van a decir eso van a decir dejen a ese loco déjalo porque sabe que sabe Hasatán que el eterno ha ungido a un grupo de varones a nivel mundial para que llevemos las almas a los pies de Yahweh ahora en el tzadik gobierna anótalo la fuerza de atracción de Yahweh gobierna porque ya no nos gobernamos nosotros solos sino que Yahweh nos gobierna a nosotros nosotros estamos deleitosos de que Yahweh nos gobierne gobierne nuestro espíritu nuestra alma nuestro cuerpo entonces como el tzadik en el tzadik gobierna la fuerza de atracción de Yahweh y no prevalece entonces ya la fuerza de repulsión no, no un tzadik nunca te va a hablar mal de la Torah nunca te va a hablar mal de Yahweh de Yahshua de Ruach HaKodes nunca te va a hablar mal porque su su gobierno es Yahweh su todo es Yahweh ¿se va entendiendo? ok mientras que la fuerza opositora la de Hazatán le va a quitar y agregar a la Tanakh como ahorita me estoy encontrando por internet cantidad cientos y cientos de gente que dice la circuncisión ya no ya no como que siento que ya no como que siente quien se lo dijo a Satán la fuerza opositor es así de sencillo y puede seguir guardando Shabbat y puede seguir usando Talid y Kipay etc etc pero ya cuando empieza a quitarle y agregarle a la Torá es la fuerza opositora y esa fuerza opositora es Satanás no hay otro no hay otro ahora el alma del Zadig mantendrá su cuerpo en armonía anótalo el alma del Zadig el alma del Zadig mantendrá su cuerpo en armonía esto que voy a mencionar lo van a notar todos por favor porque es muy importante si el alma cae de su nivel espiritual si el alma cae de su nivel espiritual me dicen cuando pueda continuar el cuerpo que ha experimentado la divinidad es decir la presencia divina la Shekinah le permitirá recuperar su anterior nivel de Kedusha esto parece un algo muy enredado pero vuelvo a repetir si el alma cae de su nivel espiritual el alma cae cometió una torpeza o un pecado por qué no decirlo si el alma cae de su nivel espiritual el cuerpo el cuerpo por eso ministré que son profundidades del alma y el cuerpo el cuerpo que ha experimentado la Shekinah la presencia divina de Yahweh le permitirá o le ayudará a recuperar su nivel anterior de Kedusha ahorita voy a explicar ya notaron todos amén dijimos que son profundidades esto ya no es lechita ya tomamos lechita cinco años aleluya entonces una persona que sea sadik que sea justa pero que todavía no hay alcanza o la Neshimah o Neshimah si la altura espiritual una conexión con Yahweh tremenda la persona que va en proceso entonces su alma por haber pecado cae de nivel espiritual pero su cuerpo algún día aprobó lo que es la Shekinah de Yahweh se entiende entonces como su cuerpo probó y hubo una revolución por así decirlo entre mediadores químicos de todo tipo y minerales etcétera todo lo que tú quieras como su cuerpo probó la presencia divina su mismo cuerpo le va a ayudar a que el alma recupere su nivel anterior porque el cuerpo se lo va a reclamar le va a decir yo me sentía mejor cuando tú estabas en santidad vamos a poner un ejemplo claro alguien va caminando muy bien el camino de la Torah y comete una transgresión a la Torah su cuerpo ya no se va a sentir igual se empieza a enfermar y le va a decir Yahweh a través de su bendito entre paréntesis conciencia para que se vaya a entender le va a decir yo me sentía mejor cuando guardaba el Shabbat yo me sentía mejor cuando escuchaba las parashot de la Torah yo me sentía mejor el cuerpo se lo va a reclamar aunque el cuerpo no piensa el eterno va a permitir que el alma lo haga pensar y que el cuerpo le reclame que se sentía mejor cuando venía en Shabbat y se gozaba en Shabbat no sé si se entendió se está está siendo grabado esos temas escúchalos 50 veces amado solamente así vamos a aprender todos entonces algún día su cuerpo sus dedos sus pies sus piernas danzaron al eterno y sintió la presencia divina pero él por su falta de de crecimiento espiritual en cuanto estar estudiando Torah etcétera etcétera cayó y su cuerpo pero es el alma su cuerpo le va a decir me sentía mejor antes ahorita vamos al ejercicio espiritual y eso está pasando ahorita con algunos ciertamente tú te sentías mejor físicamente cuando estabas cumpliendo bien la Torah ahora que no la estás cumpliendo bien te sientes mal que esperas hazle caso al Raja Kodish y entonces tú vas a guardar bien la Torah y te vas a sentir mejor en lo físico y tus enfermedades si el eterno así lo permite rápido se van a ir esto es muy profundo por eso veo gente como que está así prefiere estar dando brincos todo el tiempo en la danza piensa también utilicemos la masa gris que el eterno nos regaló aleluya no todo estar danzando ni cantando lo primero es estudiar la Torah y que es lo que está pasando con nosotros se entendió se entendió ahora para esto la persona rompió con la arrogancia con la arrogancia de las pasiones para que dejan y no caiga y no le suceda que su cuerpo le reclame que se sentía mejor antes entonces la persona ya rompió su arrogancia el orgullo el orgullo la arrogancia de las pasiones y entonces pase lo que pase llegará a un nivel espiritual más alto más alto si no se entienden estos principios ahorita de lo que ocurre con nuestro cuerpo con nuestra alma entonces no podemos avanzar más entonces probablemente te quedarás ahí y ya no avanzarías más de lo que se trata hoy antes de la fiesta de Sukkot tener un nivel espiritual muy alto aleluya amén ahora que sugerencias prácticas hay para alcanzar la Kedushah tiene que haber algo práctico según la Torah número uno y ya lo tienes en las citas bíblicas que hemos dado en las citas de la Torah cumplir todos los mitbots tú quieres un nivel de Kedushah un nivel de santidad quieres en el Shema en el Shema tener un alma en comunión viajar totalmente con el Eterno Yahweh entonces cumple los mitbots cumple los mitbots estás cumpliendo bien el Shabbat entonces puedes tener el Shema estás cumpliendo bien las fiestas entonces vas a tener el Shema número dos orar con fervor orar con fervor hacerlo con fervor Padre amado te doy gracias etcétera te pido pero con fervor orar con fervor si tú no oras diariamente mínimo una hora entonces probablemente estás en serios problemas danzar también aumenta los niveles de Kedushah pero lógico para eso ya se renunció a la arrogancia a las pasiones para eso ya estás orando para eso ya estás ayunando etcétera exaltar al Eterno exaltar al Eterno batir las palmas todo está en la Biblia todo está en la Tanakh dar es decir ofrenda ofrenda a los pobres o a algún hermano que tú quieras bendecir todo eso aunque no somos salvos por eso sino por la sangre bendita de Yahshua y cumpliendo los mitbots porque el Eterno solamente salva a los que le obedecen entonces puede vas a ir alcanzando y todos vamos a ir alcanzando más grados de Neshima no vas a tener un Nefesh alma nada más pegada al cuerpo con las pasiones no, eso no no lo quiere el Eterno sino más más alto ahora la misión del hombre es elevarse sobre el materialismo esa es la misión del hombre Sadik es elevarse sobre el materialismo es decir que no nos interesa el materialismo necesitamos el dinero si necesitamos el dinero el Eterno lo da pero primeramente buscamos el Manjuj en el Reino de los Cielos ahora la riqueza es dañina la gente que acumula mucho dinero es dañina para su dueño la riqueza es muy dañina para su dueño cuando se persiguen los placeres temporales y se hace a un lado los eternos cuando la persona dice esto es eterno pero no lo quiero yo quiero ahorita esto material eso le va a hacer mucho daño muchísimo daño la persona se va a enfermar mira voy a ponerte algo ejemplos claros los infartos los estamos viendo cada día en personas más jóvenes antes la mayoría de infartos de miocardio que llevaban a la muerte o infartos no muy infarto quiere decir necrosis necrosis quiere decir muerte muerte de tejido de parte de tejido cardíaco entonces los infartos antes los veíamos en las personas de 60 años después lo empezamos a ver más más jóvenes o menos viejos 50 años 40 años ahora la mayoría de infartos se da a los 20 años y muchísima gente muere por infartos de miocardio a esa edad que es lo que pasa está buscando el materialismo esa persona y como está buscando el materialismo se estresa de más y vienen los infartos las embolias las trombosis cerebrales o los derrames cerebrales todo eso está viniendo en gente más joven porque es un mundo de materialismo y de consumismo total y hacen a un lado todo lo eterno ahora tú recordarás una de las primeras ministraciones sobre el alma y el cuerpo sobre la espada giratoria del jardín del Edén ¿te acuerdas? hasta hicimos un ejercicio recuerda entonces la espada giratoria del jardín del Edén ahora la espada es igual al cúmulo de consejos confusos ponle esta definición la espada giratoria es igual al cúmulo de consejos confusos que nos inundan recuerda pero no la espada que puso Yahweh ahí en el grubín sino la espada la imitación de la espada que da a Satán para que la persona no vuelva al jardín del Edén ¿qué es eso de la espada? entonces es un cúmulo de consejos confusos totalmente confusos que está inundando a la población mundial ¿qué problema tienes? tengo depresión esto te conviene la acupuntura ¿qué problema tienes? la depresión esto te conviene el Tai Chi el Feng Shui ¿qué problema soy muy nervioso? la aromaterapia esa es la espada giratoria que está utilizando Hasatán y la gente se está perdiendo en todo eso por eso en las ministraciones de liberación demoníaca dijimos renuncio al Tai Chi al Feng Shui a la aromaterapia etcétera te das cuenta porque todo eso es nueva era esa es la espada giratoria que pone Hasatán y entonces la persona va a dudar en su mente y va a tener pensamientos cambiantes anótalo porque cada semana veo yo muchas decenas de personas que están en esto entonces esos pensamientos confusos van a hacer que dude la mente y que sus pensamientos sean cambiantes voy a ponerte un ejemplo fíjese doctor que yo estaba antes en la religión hinduista pero como que no entonces me fui con los mormones pero como que no entonces después me fui con los testigos de Jehová te das cuenta la espada por todos lados el enemigo lo está engañando ¿quién va entendiendo? confuso ya no sabe qué creer se fue a meter a un templo espiritista después no ya no quiere otra cosa etcétera etcétera y entonces Satanás lo va zarandeando hasta que lo hace pedazos un sadic no un sadic no sabe quién gobierna decíamos en un inicio el tema que Yahweh es el que gobierna su vida su vida y por lo tanto su alma gobierna el cuerpo ¿amen? ahora los sadikim que trascienden la materialidad o todo el materialismo son uno con la Torah los sadikim lógico ya no hacemos caso a lo material aquí hay muchos sadikim entonces nos hacemos uno hacemos cejad con la Torah y entonces por lo tanto aceptamos los consejos de los sadikim aceptamos eso es muy importante aceptar ser humilde aceptamos los consejos de los sadikim ¿por qué? ¿por qué aceptamos el consejo de los sadikim? porque tenemos el Ruach HaKodish pero una persona recuerda sobre las dos fuerzas de atracción opositoras una persona que no tiene el Ruach HaKodish va a decir no aléjate de ese no te va a decir aléjate de Dios para que se entienda no te va a decir aléjate de Yahshua te va a decir aléjate de ese están hablando demonios a través de las personas no me equivoco sé lo que te estoy diciendo y una persona que acepta los consejos de los sadikim es porque tiene el Ruach HaKodish de Yahshua HaMashiach ahora al ser expulsado Adán del jardín del Edén también fue maldecido y es lo mismo que le está ocurriendo a mucha gente a nivel mundial que deja la Torah deja la Torah entonces vamos a Bereshit por favor vamos a Bereshit 3 19 cuando tengan Bereshit Génesis Bereshit 3 19 atrévete amado a estudiar temas de este tipo ya te ministré que son experiencias en primer lugar la Torah bendito sea su nombre de Yahweh y son experiencias que uno va teniendo que uno va viviendo diariamente y entonces hice un resumen para que todos podamos ser bendecidos y la gloria solamente es para Yahweh en Bereshit 3 19 dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado te acuerdas de los minerales pues polvo eres y al polvo volverás a ver todos el 19 Amen Aleluya Aleluya ahora anoten esto por favor comer o dormir en exceso produce confusión comer o dormir en exceso produce confusión pero tampoco tenemos que tener excesos para trabajar y a veces en esto fallamos algunos porque hay tanto trabajo y tantas cosas que hacer pero darnos tiempo para todo entonces comer o dormir en exceso produce confusión la mayoría de la gente a nivel mundial come de más y duerme de más y por eso está botagada y no puede pensar más que en su cuerpo y seguirle entrando más darle más comida al cuerpo pero no quiere alimentar su alma porque está confusa está botagada perdóname la expresión ahora anota esta palabra et hemos aprendido et z es árbol y si nosotros anotamos et s a tza significa consejo tiene mucha relación estas dos palabras hebreas et y et s es árbol ya lo hemos aprendido usaremos un solo et en la mano de Yahweh aleluya casa de Yehudá y casa de Israel amén e t z et quiere decir árbol no quiere decir vara y et s quiere decir consejo entonces tiene mucha relación esto por lo tanto el consejo hay que tomarlo por todo lo que ya expliqué de los sadikim porque son árboles y hemos ministrado que los justos según la Torah son los justos son comparados con árboles y de eso tú encuentras el ejemplo del salmo uno será como árbol plantado aleluya et et zah entonces todo lo que salga de un sadik o sadikim de los sadikim de los justos siempre va a ser bueno porque el consejo no puede venir de Satanás viene de Yahweh viene de Yahweh de la fuerza bendita divina y no estoy hablando de Kabbalah de la fuerza bendita divina de la fuerza de atracción porque él quiere atraer las almas hacia él porque él dice que no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento ¿está escrito? que todo está llamando es una fuerza pero vuelvo a repetir hay otra fuerza opositora entonces si et es árbol y et es consejo la fuerza opositora no va a decir deja a Dios esto que te quede bien claro sino te va a decir deja a ese loco apártate de ese loco nunca te va a hablar el diablo con la verdad porque es mentiroso desde el principio dice Yahshua Hamashiach entonces los sadikim solamente van a dar consejos que estén conectados a Yahweh ¿por qué? porque un sadik tiene Nishimah no tiene Nefesh ya pasó del alma apegada a sus pasiones recuerda el ejemplo que puse en el tema número uno es como si fuera el piso el cuerpo con todas sus pasiones y sus concupiscencias y el Nefesh es el alma que puso el eterno y que tiene emoción ahí está el centro de las emociones de los sentimientos etcétera pero el Nefesh nada más es como estar pegado al cuerpo y el sadik el que ya dejó los pecados se decidió arrepentirse hacer teshuva arrepentirse sus pecados apartarse de sus pecados ese tiene Nishimah y entonces todo consejo no va a venir de parte del diablo va a venir de parte del ojim etz es árbol etzá da consejos conforme Yahweh aleluya entonces si tú estás oyendo consejos que no sean de un sadikin o de un sadik perdón o de los sadikin estás oyendo la voz de los propios demonios ten cuidado tengan mucho cuidado por favor un entonces un sadik va a dar consejos porque está en comunión con Yahweh porque está conectado al árbol de la vida al árbol de la vida y aunque todavía no estamos en la nueva Yerushalayim quiero que entiendan esto amados preciosos ya estamos comiendo el árbol de la vida el que tiene Nishimah el que tiene Nishimah porque ya está conectado a él ahora los sadikin ya superaron la lucha del árbol del bien y del mal eso es importante ya no van a estar dudando como decíamos un pie abajo un pie arriba un pie abajo no ese ya no los sadikin ya superaron la lucha del árbol del bien y del mal y son capaces anótalo de dar el consejo apropiado no según su carne porque tiene Nishimah pero desgraciadamente cuando se da un consejo de alguien o sea alguien que lógico sea etz árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas dice el Tehilín uno va a dar consejos apropiados su etzá su consejo va a ser limpio puro kadosh porque tiene viajada tiene comunión con el eterno pero si lo da a alguien que solamente tiene nefesh y no tiene siquiera la intención no tiene ni siquiera la intención de subir de grado para alcanzar la Nishimah entonces no le va a entender nada al que está arriba y solamente se va a maldecir porque va a hablar mal del sadik solamente se va a maldecir porque va a decir no, no entiendo nada este está loco y es ahí cuando te critican por guardar la Torah ¿se va entendiendo? este disco y todos los tienes que tener después y tienes que profundizar en eso y tienes que saber hoy de qué lado estás a qué fuerza de atracción le estás haciendo caso a Yahweh o a Satanás ¿se entiende? aleluya ahora decía yo que entonces si los sadikim ya superaron la lucha del árbol del bien y del mal y solamente se come del árbol de la vida entonces se va a dar un consejo apropiado y entonces así la fe aumentará del propio sadik y del que está recibiendo el consejo dos van a aumentar su fe y el otro va a subir más y el que viene más abajo va a subir otro poquito más también ahora así se hace caso entonces al consejo de los sadikim se podrá actuar mejor en la vida si no se hace caso al consejo de los sadikim si no se hace caso al consejo de los justos porque tienen Neshimá y están conectados a Yahweh entonces todo va a salir mal en la vida haz caso al consejo de los sadikim morir al pecado para que desde esta vida ya se esté embarcado por así decirlo hacia el jardín del Edén la nueva Yerushalay la nueva Yerushalay la persona que no tiene Neshimá solamente tiene Efesh solamente está pensando en esta vida no sabe que mañana se puede morir se puede ir al mismo infierno la persona que tiene Neshimá entonces ya está pensando que si muere va a ir a los brazos de Yahshua pero la otra no la otra persona no solamente le preocupa por eso es tan preocupón de todo si le va a alcanzar o no le va a alcanzar que clase de fe tiene hay que trabajar y muy duro para todo eso entonces esta separación es un proceso de purificación ponle ahí esta separación de que se deje el pecado morir al pecado para que ya estemos embarcados hacia el jardín del Edén la nueva Jerusalén entonces esta separación es un proceso de purificación y por eso hemos ministrado tanto Hebreos 5 9 porque Yahshua Hamashi es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen o sea que obedecerle al rey se quita el pecado y se empieza a obtener más grados y entonces amados esto aunque parezca locura no lo es se tiene acceso y de eso voy a ministrar cosas más profundas por eso quiero que la Keila esté bien madura ora y ayuna durante la semana para los estudios que vamos a estar recibiendo y entonces decía yo que se tiene acceso a la cuarta dimensión sin que tú te salgas de tu cuerpo no estamos hablando de viajes astrales sino del simple hecho de echar fuera demonios en el hombre bendito de Yahshua Hamashiach por eso una persona puede sacar demonios y otra persona no puede sacar demonios y al contrario hasta los demonios se le van encima porque alguien que tiene Neshima está conectado con el eterno y los demonios no le pueden hacer daño pero una persona que tenga todavía nefesh que esté en su concupiscencia en su carne en su materialismo va y quiere echar fuera demonios los demonios se le pueden ir encima hechos 19 recuerdan revisarlo hechos 19 porque esa persona que solamente tiene nefesh y está pegada al cuerpo a lo material no puede porque no tiene viajar no tiene comunión con el eterno no tiene Neshima y entonces como va a quedar invadir si ni siquiera ha podido salir del árbol del bien y del mal y sigue tomando del árbol del bien y del mal y no ha probado del árbol de la vida que es Yahshua Hamashiach como va a echar fuera demonios o como va a poder orar para que se hagan los milagros de Yahweh no puede y como se van a poner las cosas después entonces todos tenemos que tener un grado de Neshima ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? ya no nada más decir vamos por el roe porque hay este problema o vamos por un anciano porque hay este problema no, tú lo vas a tener que resolver ahorita se está sobrecargando el trabajo de internet porque me dicen oiga yo quiero liberación yo quiero eso escuché los temas de liberación me interesa eso ¿eres mesiánico? sí ¿tienes una quejilá? sí pídele consejo a tu pastor a tu roe no, pero es que no, no creo que esté capacitado ¿por qué esa persona no ve que su roe esté capacitado? porque lo notan carnal perdóneme la expresión usted que me está escuchando roe tiene usted que crecer entonces sus congregantes lo ven en el piso dice su alma está pegada al piso es carnal se va por el dinero explota la congregación un ejemplo vende todo puede sacar los estudios de internet bájalos pero si me mandas una ofrenda no, eso no el eterno no nos mandó a eso aleluya le va a doler a mucha gente al escuchar esto no a ti a ti no te va a doler pero le va a doler a mucha gente porque así lo hacen pero tiene que aprender a depender de Yahweh no de las ofrenditas que les mande por mandar unos casetitos del diablo tiene que acostumbrarse así porque entonces no es adicto está pegado al piso con su alma ahora al morir físicamente hablando el cuerpo nuestra parte más propensa a sucumbir nuestra parte más propensa a sucumbir queda anulada vuelvo a repetir al morir físicamente no digo espiritualmente sino físicamente nuestra parte más propensa o vulnerable a sucumbir queda anulada ese día va a ser glorioso porque nos vamos con Yahshua ya no vamos a tener este cuerpo corruptible ¿me entiendes? pero tú tienes que probar las delicias de vivir en el jardín de Nedén y probar quién es Yahshua jamás ya desde aquí desde la tierra porque lo dice Yahshua el reino de los cielos ha bajado ha venido dijo eso ¿lo dijo o no lo dijo? sí lo dijo entonces el reino y entonces él empieza a ministrar sobre liberación demoníaca y entonces cuando él dice el reino de los cielos ha venido ha bajado ha venido entonces empieza a ministrar ¿por qué dijo eso Yahshua jamás porque a la hora de decir el reino de los cielos ha venido quiere decir él es bendito es su nombre él es el rey un solo Elohim un solo Dios un solo Elohim y entonces a la hora de decirnos ustedes ahora tienen acceso a la cuarta dimensión con mi nombre en mi nombre pero a quien se los estaba diciendo a los que ya se habían atrevido a creerle Mishma y aún así todos iban tropezando como nosotros también vamos tropezando y aprendiendo cosas nuevas no vamos a criticar a los shalajim a los apóstoles no muchos critican la falta de fe la falta de fe de Kefas de Pedro ah ya iba caminando en el agua y como le faltó fe jajajaja no eso es una burla se están burlando de un yehudí no ¿quiénes son ellos para burlarse? nosotros probablemente nos pasara lo mismo hay que atrevernos a más mayores cosas haréis ¿está escrito? ah entonces ¿qué dice que es cierto? y si lo dijo Yashua Kham decía es cierto claro que sí bueno decía yo que cuando se vaya a morir físicamente entonces la parte va a ser vulnerable a pecar o a sucumbir ya va a quedar anulada así aunque sea un sadik deja su cuerpo por el decreto dado por Yahweh debido al pecado de Adán entonces aunque sea un sadik va a tener que abandonar su cuerpo algún día algún día lo va a tener que abandonar si no en la muerte cuando venga en el rescate en el para que se entienda arrebatamiento post-tribulación post-tribulación en el toque de Yonterúa y prácticamente faltan casi siete años aleluya el hombre el hombre no puede entrar en vida en vida al jardín del Edén real a la nueva Yerushalay no puede entrar en vida tiene que morir o tiene que ser transformado su cuerpo cuando uno siente la Shekinah y sobre eso ya vimos ejemplos en el profeta Daniel y si no los vemos después muchos experimentan muchas cosas a veces experimentamos un dolor de huesos tremendo pero es porque va a venir una revelación y no es un ataque satánico tú vas a tener que diferenciar si es un ataque del diablo o es la Shekinah pero yo te voy a decir una cosa para que no haya duda entonces no peques el Eterno puede permitir ciertas opresiones como en Job pero la cuestión está que uno puede sentirse mal y empieza un dolor de cuerpo tan tremendo y no puede uno caminar bien y entonces empiezas a hacer oración probablemente y eso no lo quita pero probablemente hasta te tomes un analgésico pero es porque el Eterno ya te va a dar un aviso acá y quiero compartirlo ya más estamos en familia Mishpah la familia entonces eso me pasa frecuente y si tú piensas que yo estoy loco Baruch Hashem yo soy del manicomio de Yahshua HaMashiach Aleluya pero cuando voy a recibir una revelación me puede empezar un dolor de hueso le digo a mi esposa oye no puedo caminar bien me siento mal pero yo sé que no he transgredido la Torah y yo sé que mi corazón le pertenece a Yahweh o sea al alma y yo sé que el Eterno me permitió bendito es su nombre por eso esto es para todos Aleluya para que vayas discerniendo amado y creciendo para Neshma tener comunión todo el tiempo con Él y entonces viene una revelación y empieza la bendición pero te tienes que atrever a eso pero para eso ya te tienes que quitar todo el pecado entonces decía yo que el hombre no puede entrar con ese cuerpo corruptible no podemos entrar al jardín del Edén a la Nueva Yerushalán solo con la resurrección tendremos un cuerpo perfecto solo con la resurrección tendremos un cuerpo perfecto como el de Yashu HaMashiach al morir el cuerpo el alma está lista para su recompensa final las coronas y los galardones y usted lo encuentra en esa misma página de internet el cuerpo que en cierta forma fue opresor en cierta forma y digo entre comillas fue opresor de su alma porque es una lucha constante para el que todavía no tiene Neshma el que tiene Neshesh para que se entienda entonces el clásico Goy gentil que le interesa muy poco la Torah y que quiere seguir quiere vivir según sus concupiscencias su materialismo su bebida sus mujeres ese es tan tiene alma tiene alma pero pegada al cuerpo entonces el que empieza a crecer más y se acerca oiga Rue yo quiero quitarme el pecado ayúdenme como dice la Torah como dice Brijalashah ¿qué dice Yahshua Hamashia? ¿cómo puedo hacerle? ayúdeme está pidiendo ayuda hay que ayudarlo entonces vale la redundancia pero ayudarlo con un buen consejo y solamente el consejo va a ser etza etz si uno es etz está pegado uno a Yahweh y si no uno va a decir puras barbaridades no debe de ser eso sino solamente un consejo siempre bueno lógico entonces para el que va creciendo todavía tiene Neshesh y va creciendo y quiere lograr el Neshima pero todavía no llega entonces su cuerpo en cierta forma fue su opresor de su alma porque siempre estuvo muy predispuesto o no no predispuesto sino siempre estuvo muy tentado por el enemigo para pecar en lo sexual en el dinero etcétera pero el que ya tiene Neshima aunque le llegan con 50 millones de dólares y lo quieran comprar no se deja o aunque una mujer perdónenme lo que voy a decir se le desnude enfrente no va a desear nada Neshima Neshima voy a decir algo fuerte pero lo voy a decir cuando estoy en el consultorio ha habido tantas cosas yo me acuerdo que yo tenía una enfermera y esa enfermera yo le dije oye ve a hacer esto por favor aquí a la esquina y haces esto y eso si doctor rápido eso fue por el año 2002 ella todavía no llegaba la enfermera y pasó una consulta y era una mujer una bruja yo la conozco bien entonces llegó y dice doctor me duelen las anginas si pues vamos voy a revisar en menos de dos segundos se desnudo si yo le iba a revisar las anginas porque se desnudo si yo en aquel entonces hubiera estado con Efeix nada más pegado al cuerpo que hubiera hecho como yo hubiera actuado ahí o si yo hubiera ido creciendo pero aquí entonces ya había muchos avisos de parte del Baja Códice aunque no sabía muchas cosas bendito eso es lo que nos falta todavía que hubiera pasado en ese momento esta mujer a más de uno atrapó a sí vas entendiendo varón pocos varones hay acá vas entendiendo varón entonces tú tienes que tener un grado en el Shima para que aunque tengas eso enfrente digas yo no deseo eso mi alma le pertenece al rey aleluya esto que te estoy diciendo no es para vanagloria te lo estoy diciendo para que veas que es real esto es real es real esto es esto es más más real de lo que tú y yo nos podamos imaginar entonces el cuerpo que en cierta forma decía yo fue su opresor de su alma se convertirá en su sirviente porque vamos a tener un cuerpo transformado y va a ser para servirle a Yahweh en el milenio se va entendiendo se va entendiendo ahora tú vas a tener una recompensa mucho mayor de la que previamente imaginaste si tú te atreves amado hoy hoy mañana hoy a tener en Shema a crecer espiritualmente cierra tu biblia por favor tu Tanaj este tema es como un intermedio para que vengan cosas más fuertes en lo bueno lógico temas más fuertes y tú le puedas entender pero pero tienes que entender valga la redundancia que si no captas este tema entonces cómo vas a poder captar a los demás no se puede cierra tu cierra por favor tu tu Tanaj ahí ahora recuerda que con el alma se ve se ve con los ojos lo físico pero con el alma se ve entonces si quieres tener los ojos abiertos y esto no es meditación trascendental lo vuelvo a repetir porque los que no han escuchado los discos anteriores no es cábala no es hipnosis no es nada de eso nada aquí no ministramos más que la Torah de Yahweh entonces ahí mismo si quieres cierra tus ojos y si quieres tenerlos abiertos tenlos abiertos y que sea el bendito el que nos ministre escucha bien hay dos fuerzas de atracción Yahweh la fuente divina alabado es su nombre exaltado es su nombre Yahweh es su nombre Yahshua Gamachea es su nombre él te está atrayendo todo el tiempo hijo no hagas esto hija no hagas esto te está atrayendo la fuerza de atracción de la tierra es pequeña pero aún así evita que salgamos volando la pelota vuelve a la tierra esos ejemplos los puse para entrar en el tema en sí ahora analiza se ministra la Torah tiene que estar ministrada por un sadic para que tenga entonces comunión con el eterno porque es como árbol plantado salvo uno es etz es árbol y esto es da consejo etza se parece la palabra y no es coincidencia el eterno no se equivoca él es creador del idioma hebreo bendito es él el idioma de él entonces hay otra fuerza opositora y la fuerza opositora tienes que entender bien esto no te va a decir aléjate de Dios no te va a decir aléjate de Yahshua te va a decir aléjate de ese loco del sadic del que tiene viajad comunión con el eterno te lo han dicho claro que te lo han dicho claro que te lo han dicho y voy a ser bien claro porque hay muchos ruaní muchos pastores que van preguntando esto por internet y usted amado roe está escuchando este audio lo bendecimos desde acá yo lo bendigo desde acá en el nombre grande Yahshua Mashiach usted está haciendo luz allá y todos los que se salgan de su congregación porque usted empieza a ministrar la Torah no van a decirle dejen a Dios lo van a apartar de usted porque usted es fuente de luz ahí donde está entonces si tú has recibido el consejo de Asatán el Señor le reprende el nombre grande Yahshua Mashiach es decir deja ese loco de palacios eso es son demonios porque mi comunión es con el Eterno la viajada es con el Eterno Neshima tener comunión con Él y la gloria solamente es para Él no, no ya no estés ahí es mucha mucha carga ¿cómo va a ser carga la Torah? dejen a ese loco así actúan los demonios grábatelo bien grábatelo bien y si te han tratado a apartar voy a ver voy a hablar claro de esta Keilah donde no se hace negocio con la palabra de Elohim donde se administra la verdad es la Torah Emet la Torah de verdad la única verdad no te han dicho vámonos y dejemos a Dios no te han dicho vamos y dejemos al loco este por eso mucha gente que se ha salido me dice yo me despido de usted pero créame no me olvido de Dios no me voy a olvidar de Dios es una mentira de Satanás piensan que se las creo pero es lógico te digo bendito sea el Eterno uno va creciendo alabado y Yahshua jamás la gloria es para él y entonces no es así amado no es así que vayan con este cuento con otro y no es orgullo esto también es para usted amado Roe que me escuche entonces tú tienes que hacerle caso a Yahweh pero Yahweh puso Sadikim aquí en la tierra gente justa gente justa que vamos a hablar bendito Yahweh de su Torah recuerda lo que ministré los murmuradores van a decir vámonos de aquí déjenme a ese loco vamos a de todas maneras vamos a guardar Shabbat no es cierto es una mentira eso no es cierto no lo van a guardar tal cual se están apartando de Yahweh y muchos dirán no no es cierto si pueden estar allá usted Roe donde se le partió la congregación en dos como me han escrito varios me acaba de hablar un Roe que se quedó solamente con cuatro almas siendo que tenía ciento cincuenta almas esa gente amado Roe usted que me escucha y tú amado aquí que me escuchas le hicieron caso a los murmuradores porque este pastor allá en Canadá es un Sadik es un Sadik que busca a Yahweh que quiere cumplir todos los mitbos todos los mandamientos del Eterno y la gente dijo no vamos a seguir a Dios pero vamos a dejar este loco no el Eterno puso autoridades aquí en la tierra y si no somos capaces de entender eso ahora tú tienes que entender que para que puedas entrar a la cuarta dimensión con el nombre bendito de Yahshua tienes que tener un crecimiento espiritual tremendo como nunca tú te lo imaginaste pero a eso para eso tienes que quitar absolutamente todos tus pecados en un inicio ministré sobre la espada giratoria de como Hasatán imita todo y todos los malos consejos van a venir de gente que no es santa que no es Sadik pues que no es justa trata de comer lo normal no más trata de comer lo normal no más trata de dormir lo suficiente no más porque eso va a traer confusión y recuerda el consejo de un Sadik siempre va a ser lógico se dice en hebreo siempre va a ser conforme a la bendita Torah de Yahweh la bendita Torah de Yahweh entonces si tú has oído por ahí dejen a ese loco son demonios amado no te equivocas ya ahora ya no te vas a equivocar me están haciendo dudar que haré abandono la congresión aquí se ministra la Torah no se hace negocio con la palabra del Eterno se regalan los discos bendito es Yahshua jamás ya es nuestra obligación ninguna gracia muchísima gente que se ha salido ha dicho pues yo me despido de usted pastor pero ciertamente quiero que sepa que no voy a abandonar a Dios Dios está en todas partes me puede ir a un cerro y ahí está Dios se está engañando cree que vaya no sé como que piensan que están hablando con un niño no sé y yo no me río ni me burlo no digo padre ellos tienen nada más no han entendido lo que son las autoridades que tú has puesto aquí en la tierra no han entendido que hay sadikim que hay gente justa limpia buena en todo el mundo estoy hablando de todo el mundo no han entendido que hay ancianos acá que ya tienen nefesh 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 perdón pasaron de nefesh a nefesh ahí ahí el eterno te va a mostrar que lo que digo es verdad ahí ahí exactamente ahí te está mostrando ahorita el eterno que lo que digo es verdad si tú estás escuchando otra voz échala fuera en el nombre grande yash 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 nunca te van a decir sepárate de Dios jamás te lo van a decir te van a decir sepárate de ese loco de palacios está mal pero ellos no saben lo que tú ahora ya sabes que se tienen nefesh que tienen que viajar se tiene comunión con el eterno y como la persona es etz no solamente un par de hermanos aquí sino varios hermanos entonces te van a dar etzah consejos según la Torah de Yahweh grábate bien eso precioso preciosa en el eterno no te dejes engañar yo no nunca iré por tu dinero no me interesa me interesa tu salvación eso si me interesa para ese mal puso el eterno acá ahora abran los ojos los que los tenían a ver tú eres kadosh amen ahora ya analizaste las cosas ya las sobrepesaste viste que dije la verdad según la Torah amen no me respondan pero has oído lógico esa voz muchos la mayoría yo diría todos sin excepción todos apártate de ese loco verdad que no me equivoco me equivoco no no me equivoco es así si uno va aprendiendo las cosas y entonces la cosa es no te van a decir sepárate de Dios sepárate de ese te lo van a decir ahora yo no soy Yahshua Yahshua solamente es uno y él es el rey amen pero los que tenemos viajada comunión con él y los que bendito es su nombre y la gloria es para él tenemos entonces damos consejos según la Torah y cuando una persona agrede dice pero es que esto y esto esto es una injusticia ve como estás tú yo tenía que hacer esto y esto esto por esto pero ve como estás analiza como estás el robo será acaso una disculpa para decir no este está loco lo van a hacer de todas maneras por eso mucha gente ha robado y siempre va a acusar al sadic o ha abusado y siempre va a acusar al sadic pero siempre va a decir nos vamos a ir de acá de todas maneras vamos a encontrar a Dios no es cierto no es cierto no es que nos creamos tú y yo únicos y los mejores yo le he dicho que no somos ni los únicos ni los mejores y lo seguiré diciendo con todo mi corazón pero ciertamente aquí como familia nos reunimos adorar al rey y a Shohamashia es su nombre ahora ponte de pie vamos a hacer una oración de monaje hace poquito me habló un hermano quiero que siga grabando para que se oiga este ejemplo me habló un hermano de los ángeles California me dijo entré a la página yo sé que eso es la verdad yo quiero hacerte vila yo quiero hacer apartamiento de pegas romper maldiciones yo quiero entrar al pacto de Abraham por acá tomó toda la decisión esa noche una voz lógico era Shazatán a través de uno de sus demonios le empezó a decir religioso religioso apártate de ese loco tremendo eso es real no le dijo apártate de Dios le dijo apártate de ese loco tú eres luz en el mundo está escrito ustedes son la luz del mundo entonces te va a decir apártate de tu tía fulana no quiero decir ningún nombre está loca ya guarda tu hora está loca apártate de ella no te va a decir apártate de Dios sino apártate de ella o de ti vamos a hacer una oración de Munaj para que vayamos creciendo todos repite conmigo amado amada Padre eterno Yahweh ahora voy comprendiendo más profundidades de tu Torah más profundidades de lo que es el alma y el cuerpo y yo no quiero ignorar las maquinaciones de Hasatán en tu nombre es reprendido bendito Yahshua yo no quiero ignorar sus maquinaciones como dice Shaul en el Brijalashah para que él no gane ventaja Padre yo decido guardar tu Torah yo decido guardar la única verdad que es tu Torah yo me arrepiento de todos mis pecados me aparto de todos mis pecados y yo confieso que he sido murmurador y ahora Padre eterno yo quiero subir de nivel concédemelo Padre dice tu palabra eterna que tú nos concedes las peticiones de nuestro corazón yo quiero tener Nishimá yo quiero tener Nishimá yo quiero tener un alma fuerte para que así con tu Kadosh nombre tú me uses bendito Yahshua Hamashiach y yo eche fuera demonios en tu nombre y yo ponga mis manos y tus anes a los enfermos y se recuperen y yo haga tus milagros Padre porque lo voy a necesitar yo sé que la gran tribulación está a las puertas y yo sé que lo voy a necesitar y para eso hoy yo renuncio a todo pecado y a todo pecado de murmuración no murmuraré más esto es muy importante dilo porque yo lo hago yo lo hago si no no te lo diría no murmuraré más contra los adikim contra los que tú has llamado y apartado a nivel mundial yo no murmuraré más Padre estudiaré tu Torah y guardaré tu Torah en el nombre grande de Yahshua Hamashiach Amén 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 Aleluya